El Centro Cultural Universitario Tlatelolco es un espacio dedicado a contribuir socialmente en temas relativos a la memoria, la ciudadanía y la cultura de paz. Somos parte de la oferta cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, consolidada como la máxima casa de estudios en nuestro país y compartimos esta escena con recintos como el Colegio de San Ildefonso, el Museo Universitario del Chopo y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, MOAC. Desde el inicio fuimos referente de resistencia e historia. Aquí, el 13 de agosto de 1521, cayó el último bastión de la oposición al avanza de la conquista española, luego de haber sido el corazón comercial de Tenochtitlán y uno de los asentamientos prehispánicos más relevantes en el hoy llamado Valle de México. Ubicados al norte de la Ciudad de México, en la antigua sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, desde 2007 hemos construido una comunidad en torno al arte y la cultura. Tlate, como le decimos de cariño, ha sido un lugar para la construcción de paz e igualdad. Fue sede de la firma del Tratado Internacional que prohibió el uso de armas nucleares en América Latina en 1967. Recibió la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1975 y ha sido testigo de episodios históricos cruciales como las manifestaciones organizadas por el Movimiento Estudiantil de 1968, la Organización Ciudadana tras los Terremotos de 1985 y el Foro Escucha, convocada para el diálogo con víctimas de violencia en 2018. Actualmente, el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco cuenta con espacios expositivos como el Memorial del M68, dedicado a los movimientos sociales, donde la ciudadanía se consolida como una fuerza de transformación política y social. Recientemente, en 2021, inauguramos Chaltiloli, un espacio de artes, memorias y resistencias donde se propone volver a conocer y reconocer la pluralidad cultural y el patrimonio histórico de México. Un lugar para la multiplicación de las conversaciones que parten de Tlatelolco como un lugar de resistencias y de artes que pueden propiciar memorias, particularmente las que se construyen desde los pueblos originarios. De forma paralela, nuestro Centro Cultural mantiene abierta al público a la Unidad de Vinculación Artística, nuestra UBA, un lugar de encuentro comunitario, una escuela para la educación no formal. Desde ahí, brindamos talleres en diversas disciplinas apostando por la cultura como elemento rector para la paz. La UBA atiende en promedio anualmente a más de 2.000 alumnas y alumnos con una oferta que supera los 130 talleres. Contamos con espacios ideales para eventos con aforos variados, desde 20 hasta 1.000 personas. Espacios históricos como el Salón Juárez, el Auditorio Alfonso García Robles, las tres salas ejecutivas y un pasillo con vista a la zona arqueológica están disponibles para realizar actividades académicas, organizacionales, culturales y otros que sean de su interés. Nuestra labor es posible gracias a quienes apoyan estas iniciativas. Al elegir nuestros espacios, contribuyes a fortalecer nuestra oferta cultural. ¡Te esperamos!